¿Qué pasa con los seguros de los seguros? ¿Qué pasa con los seguros de los seguros de los seguros? ¿Qué pasa con los seguros de 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 los seguros concretos, el primero es de salida de vía, donde la persona necesita un tratamiento porque por desgracia cuando entras en coma, después el tratamiento es súper importante porque hay afecciones neuronales, tienes problemas para el habla, tienes problemas de psicometricidad, tienes problemas de vértigo, tienes un montón y eso es súper importante. En este caso el Hospital Álvaro Ponqueiro intentaron desviarlo a un centro privado especializado que tenemos a la provincia de Pontevedra y la compañía de seguro se ha negado, lo único que ha dicho mire usted tiene una cobertura de 6.000 o 7.000 euros y a partir de aquí este problema se lo deja al cliente, que claro, para que hagáis una idea, un centro de esos lo mínimo debe ser entre 500 y 1.000 euros diarios y a lo mejor necesita pues dos o tres meses de tratamiento y esto además va directamente a afectar a la salud de esa persona para que el día de mañana pueda volver quizás a ser la que era, la persona que era o no. El otro caso es un motorista que también tiene una salida de vía, tiene unas lesiones, bueno, pues de la pierna y necesita dos operaciones y la compañía de seguro dice que no, que le cubre solamente la cobertura mínima que tiene para centros de libre elección cuando la propia póliza establece que para centros concertados y él está yendo a un centro concertado en este caso de la ciudad de Vigo y la compañía de seguros también se lo está denegando. Estas cosas no pueden pasar y esto hay que defenderlo, estamos hablando de salud, estamos hablando de que pagas una póliza para tener unas prestaciones que lo ponen muy bonito, te ponen que es ilimitado y luego la realidad es que te lo están acortando y estamos hablando de la salud, ya no estamos hablando de una indemnización, esta persona no va a tener una indemnización, esta persona lo único que quiere es salud.